El día de hoy chicos vamos a revisar absolutamente todos los juegos que tengo para la Playstation 3 Ya sea en formato físico, que bueno son varios, les voy a comentar sobre eso Y también los que tengo instalado en mi consola Sé que muchos me estaban pidiendo este video desde hace tiempo Y bueno el día de hoy de una vez por todas los vamos a revisar Vamos a mirar tanto los físicos como los digitales Así que mi hermano, presta mucha atención y vamos a empezar este video Este video está patrocinado por JVG Mall Aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código Simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción Y gracias a JVG Mall por patrocinar este video Listo mi hermano, estamos aquí nuevamente Y bueno, la cantidad de juegos que tengo en Playstation 3 Bueno, digamos que no son muchos Yo creo que ustedes han sido testigos de cada vez que he adquirido un juego de estos Creo que les he hecho videíto porque bueno, en realidad no es que compre mucho Pero bien, si ustedes me lo piden Si ustedes me apoyan en este video dejando su pulgarcito arriba Y dejando su comentario Creo que vamos a empezar a realizar nuevas búsquedas Buscando algunos títulos en específico Juegos raros, juegos más comunes Pero en buen estado y cosas así Así que si quieres ese tipo de videos aquí en el canal Con un rollo ahí de todo vlogging Pues mi hermano te lo agradecería un montón Y entendería que quieren que traiga esto al canal Así que empecemos Bien chicos, estamos aquí Primero vamos a observar creo que lo que tenemos aquí En nuestra consola Playstation 3 Obviamente hay unos que están instalados Que son los que pues tengo en la consola ahí como que en acceso directo Para simplemente presionarlo y jugar Y bueno, en este caso por lo menos aquí en mi consola Tengo el GTA V Obviamente quien carajos no debería tener el GTA V en su Playstation 3 Y más que en este caso lo tengo con el mod para jugar en línea Si quieres eso te voy a dejar este tutorial que observas aquí Para que vayas y lo pruebes Tengo también el Minecraft de Playstation 3 Edition Este también es un clásico Aquí tengo una aplicación Esto también es otra aplicación Creo que ya sabes el Multiman Por aquí tengo esto Apolo Safe Tool Que por lo menos en el FIFA a veces es necesario Para hacer compatible las plantillas o los archivos de las alineaciones Bueno, tengo también el Resident Evil 4 Que ya también les hice un videito en algún momento Tengo el Plantas vs Zombie Garden Warfare Que lo juego en línea Creo que es uno de los que más transmitimos Aquí tengo el Minecraft Trace and Tell Que básicamente es el mismo pero de otra región Y en este caso tiene también un mod Que también lo reviso en este video Por si quieres ir, ahí te lo voy a dejar Tengo por aquí el Dual Patch Que en este caso es el P2013 Con un parche actualizado a la temporada 2024-2023 Como dice ahí, no lo tengo actualizado Pero si quieres que lo actualice a la temporada 2024-2025 Pues deja ahí el comentario Aquí tengo el Call of Duty Black Ops 3 Que bueno, este lo tengo aquí Yo no sé por qué carajo Porque este juego personalmente a mí no me gusta Y sé que a muchos de la comunidad tampoco Porque, a ver, esto no es lo mejor del mundo Tengo por aquí el Metal Gear Online Que dice aquí Save and Go Porque obviamente es un mod también Para jugar esta joyita en línea Que a propósito tengo el video también por aquí Para que si te quieres dar una vuelta, vayas En este caso tengo el eSport EF-C24 La edición de Cuban Gamers Tengo por ahí también el de ANG2Games En formato carpeta Que básicamente es el FIFA más completo Pero obviamente ya sabemos el defecto De que demora mucho en cargar Y todas esas cosas Y bueno, personalmente No lo estoy jugando tanto por eso Porque se demora Se demora mucho en cargar Entonces prefiero jugar el FIFA En otra consola Sea acá en Series S Que está en el Game Pass Y bueno, en Play 5 También lo agregaron en el PlayStation Plus Así que yo alcancé también a agregarlo a la biblioteca Así que a veces me lo juego aquí En este caso tengo el Pro Evolution Shocker 2018 Que en este caso Dentro de este juego Está el Potato Patch Actualizado a la última versión Ojo, sí Potato Patch Actualizado a la última versión Sino que aquí Pues no le cambié la portada Pero está actualizado Y aquí La última vez que actualizé El Beer Patch Fue hace bastante tiempo Así que es el mismo fútbol El mismo PES Pero uno es versión Blitz Y otro es versión Blues Así que pues No tiene nada que ver Uno con el otro Así que este parche es diferente Voy a activar el gen Ahora para que observen Los juegos que tengo En formato ISO Si yo le doy aquí en el Wetman Y me voy aquí A cargar menú Es el Launch Me va a mostrar Todos los juegos que tengo En formato ISO En mi disco duro Externo En ese caso es un SSD Que es de 2TB Observen aquí Tengo el 007 Tengo el Bleach Todos estos que observan aquí Son Call of Duty Por ejemplo Aquí tengo el Black Ops Aquí tengo el Black Ops 2 Aquí tengo el Call of Duty Ghost Aquí tengo el Model Warfare 3 En este caso el Call of Duty 3 El 4 El Advanced Warfare El War at War Aquí el Castlevania Dante's Inferno Tengo Diablo por aquí El Devil May Cry Dragon Ball Dragon Ball Dragon Blast 2 Bueno que a propósito Este que está aquí Es el mod del Dragon Blast 2 Tengo por aquí el Driver Tengo por aquí FIFA 19 El Formula 1 Este no sé cuál es Far Cry 2 God of War Ascension Tengo prácticamente la colección De God of War Que sería el Collection Aquí el Origins Collection También Gran Turismo 5 Heavenless War Creo que se pronuncia así El Infamous 1 El Infamous 2 Killzone 2 Larry que este fue uno De los peores juegos Que se han podido hacer Lo probé precisamente por eso En el tutorial que ya vieron la vez pasada El Lost Planet 2 El Max Payne 3 El Sonic All Star Sleeping Dogs Saint Seiya Rock Warriors Aquí el Resistance 3 El Rambo Por aquí el PES 2013 Aquí se está completamente limpio El Playstation All Star Battle Royale Aquí el Ninja Gaiden Y por aquí el Modern Warfare 2 Yo no sé Vamos a ver si la otra lista Sí, sigue aquí Spec Ops The Line Tengo por aquí el Spider-Man Web Shadows Spider-Man Shattered Dimension Aquí el Edge of Time El Street Fighter 4 El The Amazing Spider-Man El Tomb Raider El UFC Un Disputed 3 El Uncharted 2 El 3 El Uncharted 1 Este jueguito de vampiros Que también es uno de los peores Que existen Y como último Space Marine Que bueno Es un buen juego Ahora Eso es lo que corresponde A lo digital A lo que tengo en mi consola Playstation 3 Vamos a dejar esto por acá Por un ladito Ahora aquí tengo los juegos físicos Obviamente Bueno eso no lo tengo que decir Pero aquí tengo los juegos Que corresponden Al formato físico Que hasta ahora tengo Repito Si quieren algún video Blogueando Haciendo más este tipo de videos Por ejemplo Que me reten a buscar No sé El Folklore Iré a algún sitio A tratar de encontrar Algún juego Que sea difícil de encontrar Así que Si tienen esa idea Pues déjenlo en los comentarios Bien Comenzamos aquí Que esta fue la última compra Que hice con ustedes Un día que salí Allá Precisamente al sitio Donde venden los juegos Y bueno Sería Uncharted Dual Pack Que en este caso sería El Uncharted 1 Y el Uncharted 2 En términos de estado Pues están muy O sea Están muy nuevos Bien conservados Precisamente Porque están en esta cosa Y bueno Sería el Uncharted 2 Y el Uncharted 1 Que también los tengo En formato ISO Así que no sé Si eliminarlos de allá Pero en fin Es como si lo tuviéramos repetido Tengo por aquí El Resident Evil 6 Que este también Es un juegazo Que a propósito Si alguno lo quiere jugar Pues todavía funciona Online Por lo menos Hasta hace unos días Que fue la última Que lo probé Funcionaba online Por este lado También tengo el Black Ops 1 Sé que lo tengo en físico Pero este juego Pues bueno Todos los Call of Duty Y precisamente Los Black Ops Son unos completos juegazos Estos hay que tenerlos Así que este no está En muy buen estado Por lo menos la portada Así que trataré de conseguirlo Pero tenerlo en físico Siempre va a ser una joya Por este lado Tendría el Black Ops 2 Que creo yo A términos generales De que este le gusta más A la gente El Black Ops 2 Es uno de los juegos Call of Duty más jugado Y que todavía funciona en línea Así como el 1 Ojo Te recomiendo este video Que monté hace algunos días Para que te hagas una idea De cuáles son Todos los Call of Duty Que funcionan en línea Aquí tengo otra joyita Que este sería El The Last of Us Un recuerdo Bastante épico Un juego bastante brutal Que me regaló Un amigo Mi amigo Jorge Mi hermano Si estás aquí Un saludazo para ti Me lo regaló Él tenía una Playstation 3 Que a propósito Es una de las que tengo Por ahí Que no funciona Pero bueno Él me regaló ese juego Por aquí tengo El Call of Duty Bueno por aquí tengo El Killzone 2 Que también es una joya Pues bueno Esta es una edición Favoritos A ver Por si se preguntan Cuáles son las ediciones Las mejores ediciones Que puedes tener Bueno básicamente Serían estas Que no traen favoritos Ni Playstation hits Greater hits Así ¿No? Pues estas pues Tienen más sentidos Que estas Que son así Pues estas ediciones Por lo general Son más baratas Pero bueno El Killzone 2 Ojo Bueno todos estos juegos Tienen su manual Tienen su disco Y tiene todo lo que Correspondo Debería tener dentro Por aquí tengo este El Ghost Recon Future Soldier Que bueno Esto es un juego Que a mi me encantó Mucho Y no necesariamente En Playstation 3 Sino que Como muchos saben Yo hace unos años atrás Jugaba demasiado en PC O sea Yo disfrutaba más Los juegos en PC Y bueno Este fue uno de los títulos Que más me disfruté En mi época de colegio De universidad Y bueno Por eso lo tengo Este sí que no tiene Absolutamente Nada de portada Ni manual Ni nada de esto Pero este es el Príncipe de Persia A ver Lo observas aquí Príncipe de Persia Playstation 3 Jueguito Hay de Ubisoft Que a muchos Les encantan A otros no Personalmente disfruté Los de Playstation 2 Playstation 3 No tanto Por aquí tendríamos El Twisted Metal Que también Este es un juego Que a mi me hace Recordar mucho Mi infancia A Bruber Y estaba pues Prácticamente un niño Esto era uno de los juegos Que más me encantaba Y personalmente Me gusta jugarlo En emuladores Este también es un buen título Twisted Metal Los que lo disfrutaron En Playstation 1 Pues sabrán Si es un buen juego O no Quizás para algunos Es desconocido Pero bueno Por aquí mi hermano Que digo yo Que es la joyita El juego más caro Diría yo Que tengo Que a propósito Si te preguntas El precio O en cuanto lo conseguí Pues esto lo conseguí En 10 mil pesos colombianos Ojo Tanto este Como el Killzone 2 10 mil pesos colombianos Que a día de hoy Digamos a como está el dólar Serían más o menos Unos 2.4 dólares Más o menos así O sea como 2 dólares Y 40 centavitos O menos Más o menos O 2 dólares Con 50 centavos Demasiado barato Este título ¿Por qué digo que Pues sería La joya de la corona Por lo menos Uno de los más importantes Que tengo Pues obviamente Porque aquí está El Red Dead Redemption Game of the Year Edition Que está completo Trae aquí El Undead Nightmare Tiene aquí su manual Tiene aquí Este mapa Que es un mapa Grande Es un mapa grandecito Y bueno El juego también está En excelente condición Así que Este creo que es uno De los juegos más importantes Que tengo Y una tremenda joya Y por último Tendríamos aquí Nada más y nada menos Que el GTA 4 Que este juego También me costó Lo mismo que ese Porque creo que Esa vez les hice el video En donde mostré Los juegos que compré Que precisamente Fueron 3 títulos Y que me salieron Muy baratos 10 mil pesos O sea 2.5 dólares Menos de 3 dólares Cada uno O sea me salió Demasiado barato Y este juego También lo mismo Viene con su manual También trae su mapa Que este también Es un mapa grandecito Que bueno Está más que brutal Y el juego también Se encuentra En excelente condición Así que mi hermano Estos son los títulos Que tengo Para la Playstation 3 Son unos Auténticas joyitas Repito Si me gustaría Estoy pensando seriamente En hacer uno que otro Video blogueando Por ahí Descubriendo juegos O descubriendo Algunos títulos Que en teoría Serían complicados De conseguir Pues bueno La idea es salir Como que a buscarlos A ver si los conseguimos Aquí a un buen precio Y bueno De esa manera Coleccionarlos ¿Ok? De que si uso Mis juegos físicos Pues si Una que otra vez Los uso Pero personalmente Estoy utilizando más Los juegos en formato ISO Que nada más Es descargarlos Los meto en mi disco Y listo De esta manera Los empiezo a disfrutar Los empiezo a jugar Sin necesidad De andar instalando nada Y bueno Aprovechando de que El disco externo O el SSD Tiene 2 TB Caben muchos juegos O sea Son gran cantidad De juegos Y estos no son Todos los títulos Que tengo descargados Pues bueno Aquí tengo estos Metidos aquí En este SSD Que son Me dice aquí Que son 53 juegos Pero en mi PC También tengo descargado Algunos Que bueno Ya no hay necesidad De mostrarlos Porque me voy a demorar Un montón Pero en todo caso Mi hermano Estos son los títulos Que tengo de mi consola ¿Quieres algo más a fondo? O de pronto Que te hable De los títulos Que te recomiendo De los que tengo Pues bueno Quizás déjalo ahí En los videos Y bueno Dependiendo del apoyo De este videito Pues haremos Uno próximo Así que mi hermano Recuerda Si quieres el video Blogueando Déjalo en la caja De comentarios Apoya a este Con un buen like Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Bueno mi hermano A dejar esto por aquí Y bueno Nos vemos en el próximo video Chaito Bye bye